Serán poco más de 30 millones de pesos los que se invertirán en trabajos de mantenimiento para los diferentes campus con que cuenta la Universidad Autónoma de Quintana Roo. José Rafael Lara Díaz, director general del IFEC, lo dio a conocer, será rehabilitación general para cada uno de los planteles en la entidad. Por primera vez en las cuatro campus que tiene la universidad, Cancún, Chetumal, Playa del Carmen y Cozumel. Ahí estamos ya invirtiendo, van a ser mantenimientos, aires acondicionados, pintura, impermeabilización. Es mantenimiento general de todos los campus y solamente en el Playa del Carmen se va a invertir también aparte 6 millones de pesos para dos canchas de usos múltiples, como las que inauguró hace un año ya la gobernadora en el campus de Cancún. Lo quieren ahora en Playa del Carmen, ya todos los daños estructurales es lo que puede tener el inmueble. Entonces, a partir de ahí ya con la rectora estamos trabajando en un programa de mantenimiento anual para decirles qué equipos de aires tiene que cambiar, qué equipos de panes solares, qué leds tiene que cambiar de iluminación. Todo ese tipo de cosas en tema de mantenimiento ya lo vamos a programar también con la rectora. Lara Díaz apuntó, si bien son trabajos que deben realizarse constantemente, pasaron varios años en que no se tomó en cuenta dicha acción. Afirmó, se arrancará en los siguientes días para concluirlas en febrero del 2024. La universidad dice que todos los años le dan mantenimiento, pero sabemos que es un recurso propio, que también lo tienen que dividir en ciertas cosas y nosotros tenemos un FAM que es el que tenemos que etiquetar. Este FAM ahora nos dio para poder darle mantenimiento, un mantenimiento como este no se había dado en 12 años en la universidad autónoma. ¡Gracias!